Teniendo como marco el 90 aniversario de la fundación del programa de fútbol americano en la Universidad Nacional Autónoma de México y el antecedente de haber caído en dos ocasiones en la misma instancia, los Pumas EU llegan nuevamente a la final del Grupo Verde de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Sin embargo, esta vez jugarán en casa donde esperan que el apoyo del público sirva para dar ese empuje extra que les permita quedarse con la corona ante los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con el ánimo a tope, el equipo completo realizó un entrenamiento abierto en la cancha del Estadio Roberto Tapatío Méndez en Ciudad Universitaria, donde practicaron ejecución de jugadas bajo el mando del entrenador en jefe Otto Becerril. Obviamente es un partido de alto nivel, los dos mejores equipos del torneo se enfrentan al final y lo más importante es justo eso, no mantener la concentración, no cometer errores y bueno, concretar las oportunidades que tengamos tanto ofensiva como defensivamente. Contaremos con el apoyo de nuestra gente y todo, pero al final en el juego es 11 contra 11 y el que esté mejor preparado, el que salga y que tenga las mejores condiciones va a ser el que va a salir adelante. Al respecto, el capitán de Puma CU, Abraham Herrera, explicó que el rival es de los más complicados, por lo que ve un juego equilibrado que puede definirse para cualquier lado, por lo que el triunfo que consiguieron en temporada regular ante la Universidad Autónoma de Nuevo León queda solo en las estadísticas. Y por supuesto estamos trabajando, semana de final eso lo hace más padre y también un poco de nostalgia para los que ya nos vamos, pero tenemos el objetivo claro que es quedar campeones, ese es nuestro objetivo y todavía estamos esperando jugar todavía un partido más que es el campeón de campeones, pero más importante es este, porque es el que sigue y es el que vamos a jugar en esta semana. Yo creo que gana el fútbol americano, ganamos espacios, ganamos oportunidades, es una muy buena afición, es un ambiente familiar y sin duda alguna para nosotros el poder voltear a cualquier lado del estadio y verlo lleno es bastante impresionante y también nos agrada mucho, nos pone contentos ver pues esta casa del americano en este lleno absoluto. Asimismo, Carlo Giannini, tiniero ofensivo, dijo que el equipo es ahora más maduro y cuenta con una buena base para romper la racha de los Tigres que llevan dos campeonatos al hilo. Ahorita tenemos una final de nuestra conferencia de Onefa, tenemos un objetivo mucho más alto que es ser campeones nacionales en todo el contexto de la palabra, obviamente tenemos que ir paso a paso, como te digo ahorita lo más importante son generar muy buenos cuatro cuartos de fútbol y eso nos va a dar una pauta para tener otros cuatro cuartos para decir ahora sí quién sería el mejor de México. Estamos visualizados por el campeonato nacional, no tenemos otra mira más que eso, los campeonatos de Tigres de los años pasados pues es como dices tiempo pasado, ahorita nos preparamos para esta temporada, esencialmente 2017 es lo que nos atiene a nosotros como equipo y obviamente pues buscamos tener el campeonato en casa. Pumaseú y los auténticos Tigres jugarán la final en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 18 de noviembre al mediodía. Con información de Gilberto Escobar e imágenes de José Luis Leone. Notimex.